Universo humano Está bajita la canción Danilo Sabino Serra Sintieron toda su inquina Y su violencia asesina Que solo al odio se aferra Que solo propone guerra Mientras que constituyente Para todo el continente Le ofrecemos al hermano Pueblo nuestro americano Pueblo del alba naciente Detallemos el tablero Y a los viles pitillanquis Burguencillos alquimbanquis Demos el golpe certero Y al mismo tiempo forjemos La fuerza imperialista Y venzamos al fascista Con la paz constituyente Que al pueblo hace más potente Pues la verdad es su divisa Nicolás es la victoria Y los pueblos es su y más Pues su victoria es la paz Es viraje de la historia Y al fin llevará la gloria A toda la especie humana Somos la paz del mañana Somos pueblos de Bolivar Somos la salud de la vida Somos de Chávez La Flama Somos la salud de la vida Somos de Chávez La Flama Que maravilla Ajá y te tengo la voz